órdago de Horner a Verstappen. Tengo 16 pilotos desesperados por un Red Bull. El jefe de la escudería ensalza al campeón, pero recuerda, nadie está por encima del equipo. Max y Marco forman parte del equipo, yo lo dirijo. Doblete de Red Bull en Jeddah y puñetazo en la mesa de Christian Horner, jefe de la escudería, que ensalza a Verstappen, pero pone por encima a la fábrica de Milton Keynes con un bonito órdago, ahora que el clan flirtea con Mercedes para presionar a la bebida energética. Ningún individuo es más grande que el equipo. Tenemos un asiento libre para el año que viene, el de Pérez, que termina contrato. Tengo 16 pilotos desesperados para subirse a ese coche el año que viene y Checo está en la pole. Es él quien tiene que perder el puesto. Tenemos una gran relación con Max. No se puede forzar a alguien a estar en un sitio porque lo pone en un papel. Si alguien quiere irse del equipo, no irás contra su voluntad. Sea un operario de maquinaria o un diseñador o quien sea, para estar en este equipo se necesita compromiso y pasión. Max tiene eso. Lo vemos desde que tenía 18 años. No tengo dudas con su compromiso y pasión para el futuro, dijo el dirigente británico tras el triunfo de Verstappen en el GP de Arabia Saudí. Todo en un momento de tensión palpable entre el clan Verstappen junto a Helmut Marko y la parte empresarial de Red Bull que apoya al jefe del equipo, Horner. Aunque el inglés lo niega. Está todo absolutamente bien con Max. No hay tensión, no hay estrés. Podéis ver lo relajado que está con todos en el garaje. Eso se traduce en resultados en la pista. No vemos problemas con Max. El equipo es el equipo. Max es parte del equipo. Helmut, Marko, es parte del equipo. Yo dirijo el equipo. Todos tienen un papel clave. Este equipo ha tenido un gran éxito y estabilidad durante un largo periodo de tiempo. Mercedes 2025 y 2026. Toto Wolff dijo tras la carrera que le encantaría tener a Max en Mercedes, aunque es consciente de que los mejores pilotos eligen los mejores coches. Visto el desencuentro de Joss Verstappen con Horner por el caso de la investigación desestimada al inglés. En Mercedes sueñan con reemplazar a Hamilton con el vigente campeón. La decisión de Max se caería por su propio peso. Entregaría un monoplaza favoritismo en 2025. Aunque algunos piensan que para 2026 se situaría en una opción mejor que Red Bull, quienes deberán fabricar por primera vez su propia unidad de motor sin experiencia. Horner opina. Estoy seguro de que todos los equipos quieren a Max, pero también dice Toto que los mejores pilotos quieren los mejores coches. Somos un equipo. Max ha logrado 56 victorias y 100 podios con coches de Red Bull. Lo hemos hecho muy bien juntos y todos tenemos un papel. Desde el diseñador, hasta el equipo de operaciones. Son 22 departamentos en Red Bull Racing. Lo hacemos de forma excepcional y esperamos que siga siendo así. Marco quiere que todo termine lo antes posible. Pensé en irme el año pasado. Helmut Marco dio a entender el último fin de semana que podría no estar en Australia, pues había posibilidades de que Red Bull le suspendiese. Con este tema más o menos resuelto, el asesor ha admitido que su marcha no era solo propiciada por el caso Horner, sino que venía de más atrás. Lo pensé a finales del año pasado, ha asegurado. Los problemas dentro de Red Bull aparecieron al menos públicamente a raíz del caso Horner. La incomodidad de la situación para algunos de los miembros más relevantes de la organización interna podría hacer ver que habría alguna que otra salida del equipo en los días siguientes. Y uno de ellos era Marco, que estaba en el punto de mira por la supuesta filtración de los detalles de la investigación al británico. Max Verstappen salió pronto en su defensa y ahora parece que las aguas, al menos alrededor del asesor, se han calmado. Ya ha confirmado que estará en Australia y todas las sospechas de suspensión por parte del equipo se han disipado. De hecho, ha sido él mismo el encargado de hacerlo. Espero que todo termine lo antes posible, ha apuntado a Telegraph. Ya pensé en marcharme a finales del año pasado, pero también creo que debemos pensar en el legado de Dietrich Mateschitz, fundador de Red Bull, en cuáles fueron sus ideas y a dónde nos llevaron. Se lo debemos a él, ha añadido. Decidimos que estos rumores de las filtraciones se propagaron y no tenían ningún trasfondo legal. No voy a ser suspendido. Nuestro objetivo es ganar el campeonato del mundo. Para ello tendremos que trabajar duro, ha asegurado él mismo. La marcha de marco de la escudería no solo habría tenido consecuencias con referencia a Verstappen, que afirmó que no podría continuar si el asesor se iba. Cabe recordar que lleva muchos años en el equipo de las bebidas energéticas y que es una de las personas más reconocidas y con mayor peso en Red Bull, al menos de forma interna, por su trayectoria. El efecto dominó que anuncia la prensa inglesa. Fernando Alonso se uniría a Red Bull. Daily Mail asegura que el efecto dominó puede ser una realidad en el próximo mercado de fichajes de la Fórmula 1. Muchos contratos. El mundo de la Fórmula 1 sigue especulando con una silly season de escándalo de cara a la temporada que viene. Lewis Hamilton ha abierto el grifo y ahora la guerra en Red Bull podría afectar de manera directa al futuro de Fernando Alonso. Según ha informado Daily Mail, se podría dar un efecto dominó que afectaría a tres pilotos, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Fernando Alonso, los tres grandes campeones de la parrilla y sin duda los pilotos más codiciados. Así habla el citado medio del efecto dominó. Una buena fuente ha hablado de esta posibilidad. Empieza con Max Verstappen yendo a Mercedes el próximo curso. Lewis Hamilton va a Mercedes en el lugar de Carlos Sainz y entonces Fernando Alonso se une al equipo Red Bull. Todo estaría provocado por el ambiente infernal que se vive estos días en Red Bull. Christian Horner sigue al mando. Y eso no gusta nada al clan Verstappen. Ni a su padre, Joss, ni al propio Max. El nombre de Helmut Marko también ha aparecido en los últimos días. Toto Wolff, jefe de Mercedes, ha alimentado todavía más los rumores. Porque después del gran premio de Arabia Saudí, abrió las puertas de par en par a Max. Todo es posible. Me encantaría poder contar con él. Además, Horner ha lanzado una advertencia muy severa a Verstappen. Max es un miembro importante, pero ningún individuo es más grande que el equipo. El de hoy ha sido el podio número 100 de Max, todos ellos con coches de Red Bull. Nuevo giro en Red Bull. Horner será despedido antes del GP de Australia, según prensa alemana. El mercado estadounidense y el temor de los accionistas de que se haga público el caso podrían dejarle fuera. La sombra del caso Horner es muy alargada, más de lo que muchos hubiesen pensado. El directivo británico puede estar muy cerca de perder su cargo de jefe de equipo de Red Bull en Fórmula 1, y apuntan desde Alemania, que será despedido antes del GP de Australia. Aunque el propio Horner dejó claro su deseo de poner fin al caso y a toda la polémica que le rodea en el GP de Arabia Saudí, no tiene pinta de que vaya a ser así. Además, las consecuencias pueden acabar siendo las peores para el británico, ya que será despedido antes del GP de Australia, según informa el reputado periodista Ralf Bach, del portal web alemán. Pese a haber mostrado un inmenso apoyo a Horner durante todo este tiempo, en el que la figura del británico, más en duda que nunca, el accionariado tailandés de Red Bull ahora quiere seguir el consejo de la parte austriaca de Red Bull GmbH. Es decir, verían con buenos ojos la decisión original de Oliver Minslaff de despedir a Horner. A su vez, apuntan que la última hora que llega desde Estados Unidos también ha influido en la decisión. Las peticiones de boicot hacia Red Bull procedentes del país norteamericano por parte de activistas de los derechos de la mujer han aumentado. Por ende, existe una preocupación por una posible pérdida de reputación en un mercado muy importante y delicado, en el que además, su socio de motores para 2026, Ford, tiene mucho peso.